Porque esperanzas sólidas y fundadas son, por ejemplo, querida ministra, las cifras de vacunación. Gracias, ministra. Gracias también, Ángel Víctor, en nombre de todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas. Porque en España ya hemos superado el 60% de la población de pauta completa. Más de 28 millones y medio de españoles con esa pauta completa, tras administrar más de 59 millones de dosis. Recordemos que empezamos a finales del mes de diciembre del año pasado a abordar esta vacunación. Como no es también la noticia que acabamos de conocer, querida ministra, según la cual la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar el primer ensayo clínico en humanos de la vacuna española frente al COVID. Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.